Hola amigos, en este video y en esta oportunidad quería mostrar mi experiencia con Microsoft Azul. Bueno, justo quería instalar un software que descargué, que es el Control Expert de Schneider Electric, y bueno, me pide recursos que en mi PC PC no cuenta. Porque por lo general yo cuando instalo estos software los hago en máquinas virtuales, como sabrán, por lo general se le asigna la mitad de la memoria RAM a tu máquina virtual y la otra mitad es para que tu sistema operativo pueda funcionar. Entonces, por lo menos este software me pide unos 16 GB de RAM, así que como comprenderán quedó corto, entonces empecé a investigar de la entrada en la nube y me encontré con esto, con Microsoft Azul, en el que podemos ver cómo podemos utilizar un hardware por alquiler a través de la línea. Para tener tu cuenta en Microsoft Azul, necesitas una cuenta de Hotmail, creo que todos lo tenemos en algún momento, entonces no hay inconvenientes ahí, pero si te pide una autenticación, es por teléfono y la otra es ingresando tu tarjeta, una tarjeta de crédito necesariamente, si no, no se va a poder realizar. Entonces, para que no te debiten, te dan una cuenta demo de 30 días en las que te dan un crédito de 200 dólares. Como ven aquí, yo ya gasté unos 6 dólares, que fueron dos días de prueba. Sí, ya que había alquilado, bueno, había creado una máquina virtual, pero el hardware y el sistema operativo que estaba utilizando no me ayudaron mucho, así que voy a intentar con otro. Me da esta facilidad de crear máquinas virtuales, si no te gusta, ya lo eliminas, no hay ningún inconveniente. No, así que no, tu PC física no va a sufrir, aprovechando que es hasta el momento gratis. Este, sí, por 30 días, entonces tengo 30 días para hacer todas estas pruebas. Bueno, en este punto, en la parte de máquinas virtuales, nosotros podemos iniciar con la creación de una máquina virtual, ¿no? Más o menos necesito una, una PC, en este caso voy a instalar un Windows 10, un Windows 10 Pro, este, con 16 GB de RAM. Sí, aproximadamente, con estas características, el alquiler por hora es de 0.2 centavos de dólar. Es decir, prácticamente en un día estás gastando como dos dólares, cuatro dólares. Bueno, cuatro dólares si lo usas completamente, ¿no? Todas las horas. Pero si no, este, con dos dólares es suficiente. Esta es la opción donde uno crea la máquina virtual, esta es la suscripción gratuita que te dan. En un primer momento yo lo cancelé y al cancelarlo, este, ahora me está pidiendo o me da la opción de que yo pueda actualizar mi cuenta a un uso por paga, ¿no? O sea, cada vez que yo quiero utilizar algo lo pueda, pueda ser cobrado de mi tarjeta de crédito. Pero es una opción, o sea, es opcional, te consulta. Si no le das aceptar, entonces no te, no te va a hacer ese cobro, espero, ¿sí? Entonces, todavía estoy en modo de prueba, así que, en el momento no me han cobrado nada. Bueno, son los grupos que he creado previamente. Voy a crear uno nuevo. Esto que estaba viendo son como una configuración que ya uno ha realizado. Entonces, crea, o sea, ya no tendría que crear como yo ahora de... Como ahora, ¿no? Que voy a realizar esta creación. Me dice que está limpio, entonces lo puedo usar. Entonces, automáticamente creas un grupo. En el caso me dice que es nuevo. Previamente ya había creado otros. Entonces, si yo escojo esto, ya escoge la configuración que había seleccionado. Entonces, pero no, quiero iniciar una configuración nueva. Lo voy a llamar HDSS 2020. Voy a dejarlo acá en esta región. No quiero que esté redundante. En este caso voy a utilizar un Windows 10. Si ven aquí, no hay otro sistema operativo. Aunque me parece que sí. Ahora vamos a ver acá. Examinar todas las imágenes públicas. Interesante. Blockchain. Machine Learning. Inteligencia artificial. Internet de las cosas. Entonces, hay un montón de opciones. En serio. Bueno. No es el propósito mostrar todo esto en este video. Ya, entonces aquí en Windows 10. Es el que estaba usando previamente. A ver, quiero probar una. Ya, esto es $657 dólares por mes. O sea, por día prácticamente. Me estaría cobrando un aproximado de $5 dólares por día. A ver, voy a seleccionar otro. Este. En este. Este. El procesador era un Intel Xeon Platinum. Sí. Ya. Por ejemplo. Quiero aquí. Ver todos los tamaños. Miren. Acá. Hay una opción de 28. Ya me hemos reoptimizado. 16 discos de datos. 4 virtual CPUs. Almacenamiento adicional. No. No me interesa mucho esto. ¿Por qué? Por defecto, cuando tú creas la máquina, te dan un disco C con 120 GB de espacio. Entonces, si vas a hacer un aplicativo sencillo o un software dirigido o exclusivo, me parece que es necesario esa cantidad. Hasta el momento he usado este almacenamiento temporal. Que sería el disco D. Ya por lo menos quiero cuatro procesadores. O con cuatro CPUs. Cuatro. Ya. Este de 28. No. Sí. De aquí están un poco más cariñosos. Este, por ejemplo, dice, dice RAM. Discos de datos, ocho. Tiene 6.400 de lectura y escritura. Usar esto. Pero cuesta 354. Treinta y dos, por ejemplo, este. Treinta y dos gigas. Uso general, cuatro. Ya ha metido 40 gigas por 173 dólares. Estamos hablando de 30 días. Un aproximado de 10 dólares por día. Si son 10 dólares por día. Pienso usar unas 10 horas por día. Un aproximado de 5 dólares por día. A ver, vamos a poner. Vamos a crear. Ya, entonces. Bueno, acá. Voy a poner mi nombre. Una contraseña. Sí, por lo menos. Esas características de seguridad mínimas. Ya. Bueno. Esta señora ha puesto de entrada. Ya. 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 Voy a preguntarme de manera del escritorio remoto. Licencias. Bueno. No tengo una licencia. No tengo. Este. Ya. Quiero un estándar. Cifrado en reposo. Bueno. Que queden preterminado. Opciones avanzadas. En opciones de disco. Usar listos administrados. Sí. Es efímero. No. La parte de redes. Ya. Una circunstancia. Ya. Configuración de lo correcto de NIC. Ya. Permítame el puerto seleccionado. Pum. Si el escritorio remoto por ese punto. Redes aceleradas. Seguir de carga. No quiero eso. Bueno. Como les comentaba. Es solamente. Es un aplicativo. Eh. En una máquina física. Ya. Habilitar el plan básico de forma gratuita. La suscripción está protegida. El plan básico de server center. Listo. Habilitar el apago automático. Ya quiero hacer esto. Para. Que mientras. Si me olvido de. De apagarlo. O si no lo hago. Este. Ya no me cobran. No me cobran por el tiempo que esté prendido. O bueno. Esa PC. Espera. No me cobran por el tiempo. No me cobran por el tiempo. No me cobran por el tiempo. Este es para. Que el video sea más largo. Si. Y lo puedan ver más. Ahí. A ver. A ver. Si podemos. Ya no hay. A ver. No hay problema. Correo electrónico que he creado. Ya. Perfecto. Ya no se han avanzado. algo que estaba buscando era entrar a la BIOS de esta máquina virtual ya que el software que estoy utilizando me solicita que pueda activar la capacidad de virtualización de esta PC hasta el momento no no he podido encontrar esta opción información de ayuda no he encontrado la publicación de proximidad ya ya bueno, entonces estas son las opciones que que se puede encontrar en la página de Azure ya entonces me dice que hay una algo incorrecto este bueno está bien vamos a revisar perfecto me parece que esta máquina virtual que he creado no me va a cobrar ya que al crear por ejemplo en este caso de si creé un Windows Server y ahí si me cobró en este caso no, no me aprecio un costo mejor entonces creamos nuestra máquina virtual bueno, lo bueno que como les comentaba es de que te dan un crédito de 200 dólares es que es por 30 días si si lo de eso es de esta suscripción de la sure subscription one este finaliza caduca y ya necesariamente para que los obligativos te va a solicitar que actualices actualices una versión de paga pienso que eso está bien ya que siempre en algún aplicativo donde te introduzcas tu tarjeta de crédito pasan los 30 días de prueba o 7 días de prueba y no hayas y no has cancelado antes de ese periodo de tiempo automáticamente empieza la facturación y esto que es uno de los de los temores de muchas personas de no ingresar su tarjeta de crédito bueno, espero que este no sea el caso bueno, según lo que comentan en la página que no habría esos inconvenientes bueno, ya ya se creó la máquina virtual perfecto entonces vamos a inicio vamos a máquinas virtuales todavía siguen estado creando vamos a actualizar sigue creando se está realizando la implementación en el grupo de recursos ya hace dos minutos por lo que dice haga clic para actualizar a una situación de pago por curso entonces evitar hacer eso por el momento bueno seguimos actualizando algo que me agradó bastante antes de que en el host que te den en este caso de tu máquina creada el internet que cuenta esa PC es de alta velocidad por lo menos unos 500 800 megabits por segundo entonces la transferencia de archivos no es tan necesario ya que puedes acceder directamente a internet desde ese host y empezar a descargar en ese instante yo descargué unos 20 20 gigas creo que unos 30 gigas de instaladores en unos 5 a 10 minutos si entonces por eso la facilidad de eliminar a cada rato la máquina virtual es un punto favorable de verdad de nuestro querido azul puede hacer las pruebas que quiera puede hacer las descargas que quiera en ese punto y no no hay ningún riesgo por el momento de estos 30 días ahora luego de estos 30 días este voy a probar si se puede crear otra cuenta e ingresar cuando viene la tarjeta de crédito que lo más probable es que no me permita pero si se puede seguir el éxito ya que estarías probando todo lo que deseas cada 30 implementación en curso sí pero aparentemente acá ya está dice el estatus creado creado ok check check le falta un check ahí este también hay un hay un punto de tutoriales gratuitos que uno puede acceder inclusive contactarte con este gente de soporte del mismo azul para que te apliquen las bondades ¿no? que tiene bueno la creación de la máquina virtual es algo súper pequeño en comparación a todas las bondades que le da pero para lo que requiere es así no es suficiente otra vez vamos a hacer el inicio vean las opciones aquí de los servicios estos son los los cursos que son gratuitos todavía no los he llevado interesante para llevarlos después nada todavía no se crea no se ve qué pasa los que creé previamente no duraron un minuto en crearse no sé por qué está durando y no es el tema de mi internet ya que la infraestructura está en otro punto así que no es mi no es mi PC no es mi laptop tal vez hay unos inconvenientes con estos ahí está perfecto ya entonces vamos a conectarnos por medio de un RDP tienes la dirección pública descargar el archivo de escritorio remoto vamos a descargar vamos a cortar y ponerlo en mi escritorio perfecto perfecto vamos a conectarnos el usuario creado y la contraseña que cree y ya me conecté remotamente a esta PC que he creado un teléfono que no es que no sino que no así que no que no Y ya, perfecto, yes, ok, quiero mostrarles el test de velocidad. Bueno, aquí son 8 y cuarto del 3 de septiembre, ¿qué horario están? Creo que es de los Estados Unidos, ya, a ver, vamos a ver el test. 900 megas de descarga, 1 megabits, ¿no? 900, mira, unos 900 megabits son aproximadamente unos 100 megas por segundo. 100 megas por segundo, estamos hablando de aproximadamente 1 giga en 10 segundos. Sí, mantiene esta velocidad, ¿no? No, 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 perdón, 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 perdón. Bueno, creo que sí, bueno, ahorita no, no es un momento para analizar eso. Bueno, este, quería mostrarles eso, este, es interesante la velocidad de descarga que tienes, ¿no? Y también la de carga, pues prácticamente simétrica. Perfecto. Pues, bueno, entonces, empezaré a hacer las descargas. Ya les estaré contando en otro video cómo me fue, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles acerca de Microsoft Azure. De la venta, ah, este, quiero mostrarles también el procesador con el que se me ha creado la cuenta. A ver. Vamos a ver. Ah, como les comentaba, ¿no? Sí, entonces, un disco por defecto es de 126 gigabyte. Entonces, este es el mantenimiento temporal que no compran, ¿no? En este caso, adquirí el de 40 gigas, que es el disco de él. Entonces, no es tan importante, ya que el aplicativo pesa 20 gigas, acá ya se ha usado 10, más 20, 30 gigas, te quedan 90 gigas aproximadamente, instalando todo ese aplicativo que te consuman unos 20 gigas más, entonces, sobrado. Entonces, tienes más de 50% que te sube para que hagas tus pruebas y te des y todo ello. Entonces, es súper recomendable. Aquí en el tema de propiedades, este... El procesador es en una intención platina, aunque la velocidad no es muy alta, de 2.6 nada más. De 3.1 hubiera sido muy bueno. De 32 gigas, de run, interesante. Y es de 4 bits. Bueno, entonces, eso era lo que quería mostrarles, amigos. Nos vemos en otro videotutorial. Saludos, chau chau.